Mi caballo de madera, mi buquete más bonito, se la dañó con el pata, secó con mi caballito. La, 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 el jueguito va a empezar. Mi caballo de madera, mi buquete más bonito, se la dañó con el pata, secó con mi caballito. Llegando arriba abajo, con un abuelito, me enseñó cómo curarlo, bailamos este abuelito. Atención a los velas, ven a empezar con el abuelito, vamos todos a gritar, como lo hace el caballito. Vamos todos a gritar, como lo hace el caballito. Lele, lele, ¿s weeds todo con mi caballito? Raminó, rapino, 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 balele, ¿todo con mi caballito? Palocó, saló, favor con mi caballito. La boca, la boca, la boca, esta en la mano. El camino, camino, camino mi caballero. La boca, la boca, la boca, esta en la mano. para su camino. Ya lo mando, vamos ya, tiquita, calzaballito, como lo dice el tambor, pasemos con las manitos, como lo dice el tambor, pasemos con las manitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!